Bueno, le contamos también en más información que ambientalistas realizaron una pedaleada en San Salvador para promover el uso de la bicicleta y reducir la huella de carbono en la atmósfera. Son 43 años que el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada Cesta lleva en el país realizando actividades en pro del medio ambiente. Para conmemorar su aniversario, realizaron una pedaleada masiva en la que participaron más de 200 ciclistas. El presidente de la organización aprovechó la ocasión para destacar los logros a lo largo de este tiempo. Yo creo que el principal logro es que lo ambiental ha dejado de ser un tema meramente académico, porque lo ecológico siempre fue discutido en todas las universidades del mundo, aquí en El Salvador no fue la excepción. Pero ahora lo ecológico está ya en la discusión pública, en parte también porque nos ha ayudado la naturaleza con semejantes tormentas y semejantes sequías, y a veces hasta huracanes. Pero sí creo que ese ha sido como el principal logro, que hemos logrado que lo ambiental se discuta en términos políticos. Entre los participantes se encontraba Nelson, quien desde hace años sufrió una descarga eléctrica, perdiendo uno de sus brazos, algo que le ha dificultado, pero no ha sido motivo para detenerse y seguir practicando el ciclismo. Fíjate que cuando empecé a correr, siempre soñé correr profesional, lo logré, me costó, como no tenés idea, porque en nuestro país, si te se ven de un impedimento físico, como en el caso mío, el brazo derecho, es bien difícil, pero empecé a luchar y a demostrar que sí se puede correr, y lo logré. Y gracias a Dios, estuve representando a este país en el 2006, como te lo dije en unos minutos, y gracias a Dios, y usar la bicicleta en este país es la solución para este tráfico que tenemos, terrible. Al igual que él, muchas personas participaron y nos comentaron por qué es importante incentivar este medio de transporte. A mí me cambió bastante, por decirlo así, mi estilo de vida es esto, porque es un deporte, y aparte que distrae bastante la mente, y este tipo de eventos es bastante importante, porque hace motivar a los niños, jóvenes y adultos. Bueno, lo primero que para uno, para su salud, es bien importante usar bicicleta. Es importante porque de esa manera uno, para la circulación más que todo, y uno que parece del azúcar, también es buenísimo y excelente, o sea que el ejercicio, para mí la bicicleta es lo máximo. Yo empecé a caminar en bicicleta ya de 12 años, tengo 80 años y todavía ando en bicicleta. Transformando nuestro cuerpo, estamos cuidándolo a la misma vez y disfrutamos del deporte. Con esta pedaleada, son tres las que se han organizado en lo que va de 2023. Sexta, viene promoviendo el uso de la bicicleta desde 1980, como una forma de disminuir la contaminación ambiental. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.